Son buenas amigas y son princesas, pequeñas amigas nadando en el mar, princesas del mar. Perdidas Rápido, Pulpina, rápido. No puedes llegar, tarda tu primer día de escuela. ¿Tienes todo? Sí, padre. ¿Llevas tu almuerzo? Sí, madre. Recuerda, Pulpina, eres una princesa y debes actuar como tal. Lo sé, padre. Hija, recuerda siempre lo que dice papá. Lo haré, madre. Ah, ¿dónde está el Rey Estrella y la princesa Esther? Muy buen día a todos. Bien, Esther, súbete al carruaje ahora. Y recuerda, no le des a la señorita Marcia los problemas que me das a mí. ¿Cuándo te doy problemas, querido padre? Ja, ja, ja. ¿Que cuándo no me das problemas? Ah, es hora de irse. Adiós. Compórtense como lo deben hacer las princesas. Lo haremos. Hola, Pulpina. Hola, Esther. Hola, Isa. Estoy ansiosa porque comience la escuela. Nos vemos ahí. Buen día, Esther. Buen día, Pulpina. Hola, Matilda. Esto es fantástico. Nuestro primer día de escuela. Vamos muy lento. ¿No podemos ir más rápido? Seremos las últimas en llegar. ¡Ah! ¡Tiburón! No seas un pez asustadizo, Pulpina. Solo es un dentín. Él no te lastimará. Pero es un tiburón, tiburina. Y yo le tengo mucho miedo a los tiburones. Hola, Pancho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No tenemos tiempo para jugar, Pancho. No creo que quiera jugar. ¿Pasa algo malo? Quiere que vayamos tras él. ¡Será mejor hacerlo! Ustedes no pueden seguir a ese caballito de mar. Quiere que vayan a la cueva de corales. No, no se nos permite ir. Pero alguien puede estar en peligro. ¡Vamos, Pancho! ¡Ester! ¡Oh! Bracitos, quédate aquí. Tú también, puntitas. ¡Espera! ¡Ester! Pero ustedes llegarán tarde a la escuela. ¿Qué le dijo la señorita Marcia? ¡No nos demoraremos mucho! Bueno. Vamos, dentín. ¡Vamos rápido! ¡Buen día, clase! ¡Buen día, señorita Marcia! ¿Están ansiosas por su primer día en la escuela? ¡Sí, señorita Marcia! Ahora veamos. Al parecer, faltan tres princesas. ¡Ya llegué, señorita Marcia! Ahí estás, tiburina. Pero, ¿dónde está Pulpina y Esther? Ellas, oh... Creo que llegarán pronto. Eso espero. No sería bueno que se pierdan el comienzo de su primera lección. ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen todas esas ballenas? ¿Qué hacen aquí? Leia, eres la princesa ballena. ¿Qué es lo que quieren? Una de sus ballenas se perdió y la están llamando. Ellos no se detendrán hasta encontrar a la pequeña. ¡Vamos adentro, chicas! ¡Vamos rápido! ¡Sí! ¡Vamos! Ahora entiendo por qué Pancho estaba tan ansioso. ¡Pobre pequeña ballena! Se debe haber separado. ¡No te asustes! ¡Te ayudaremos! ¿Qué es esto? Debe ser una red del mundo de tierra firme. No tenemos nada como esto aquí abajo. ¿Por qué la gente de tierra firme no es más cuidadosa? Necesitamos ayuda. ¡Bracitos! ¡Puntitas! ¡Se están acercando mucho! Muy cerca. Tranquilas, niñas. Solo pasarán por aquí. Espero que lo encuentren pronto. Si no, no quedará nada de nuestra querida escuela. Cuando diga Halen, lo hacemos. ¡Halen! 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 ¡Un tiburón! Quizás... Quizás sea un tiburón Muzola. Un tiburón de la familia de Tiburina. Ese no es como Tiburina. ¡No con esos dientes! ¡Barran todo! ¡Ahhh! 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 ¡El tiburón va siguiendo a Esther! ¿Qué haremos ahora? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estamos muy lejos para que alguien nos escuche. ¿A menos? Ahora, ballenita, hagámoslo juntas. Cálmense todas. Pobre esteripulpina. Ellas todavía están allá afuera. Señorita, yo les dije que no siguieran a ese caballito de mar. ¿Qué caballito? ¿Tiburina? ¿Dijiste lo que sabías? ¿Dijiste la verdad? Bueno, yo... Miren, ya se van. No me puedes lastimar. Mi padre y mi madre son rey y reina. Y ya soy una princesa. ¡Aléjate! ¡Deja a mis amigos tranquilos! Pulpina, ¡escapa mientras puedas! No mientras estés en peligro. No me importa tenerle miedo a los tiburones. No lo puedo creer. ¿Aún te crees muy rudo, tiburón? ¿Estás bien, Esther? Ahora lo estoy. Gracias a ti y las ballenas. Estoy ansiosa por llegar a la escuela y contarle a todas lo que ocurrió. ¡Oh, nos olvidamos de la escuela! ¡Es tan tarde! ¿Qué es lo que quiere? Creo que llegaremos a la escuela un poco más rápido. No se ve tan mal después de todo. Solo tendremos que reparar algunas tejas. Señorita, ¿y qué hay de Pulpina y Esther? Debemos comenzar una búsqueda ahora mismo. ¡No más ballenas! ¡Hola a todas! Nunca había visto que las ballenas llevaran a alguien en su lomo. ¡Adiós, pequeña ballena! Y no te alejes de las ballenas grandes. ¿Y qué ocurrió? ¿Dónde han estado? Rescatamos a una ballenita atrapada en unas ruedas. Y había un tiburón, pero nos ocupamos de él. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Eso fue muy valiente, niñas. Pero deberían haber venido directo a la escuela. Pero, señorita Marcia, alguien estaba en problemas. Teníamos que ayudar. Sí, supongo que sí. Bien hecho, niñas. Gracias, señorita Marcia. Pero será necesario realizar un trabajo escolar. ¡Vamos todas! ¡Entren ya, por favor! ¡Vamos! ¿Es cierto lo del tiburón? Lo es. Y no era un tiburón muy sola. Prométame que me contarán toda la historia. Lo haremos, tiburina. Este sí fue un primer día de escuela muy emocionante. Y eso que aún no comienza. Hoy espero que todos los días sean como este. Lo serán. Nos aseguraremos que así sea. La Perla. Trata de guardar silencio, Dentín. Sígueme. Bueno, está bien. Ya lo sé. Sé que mi padre dijo que no se debe entrar al salón del trono cuando él no está. Ahora, Dentín, quédate vigilando que no se acerque nadie. La Perla de mi padre hará que mi exposición sea la mejor de la clase. Cálmate, solo la tomaré prestada. Mi padre nunca lo sabrá. Todas en la escuela se pondrán muy celosas de mí. Ya verás. ¡Va a buscarlo, globito! ¡Buen día! Es hora de ir a la escuela. Estamos terminando nuestro juego. ¡Tiburina, tómalo! ¡Mi exposición! ¡La tengo! Lo siento, tiburina. Y siéntelo mucho. ¡Casi dañas mi exposición de caracolas! ¿Podemos mirar? Tendrás que esperar a verla en la escuela. ¡Vamos, Dentín! Pienso que tiburina puede llegar a ser muy mandona. Solo es una exposición de caracolas. ¡Globito! ¡No, globito! ¡Detente! ¡No, no! El reino del abismo está allá abajo. Tú nunca querrás ir al reino de las profundidades. Es muy oscuro. ¿Qué habrá allí abajo? No lo sé. Y tampoco quiero saber. Buscaremos otro balón, globito. Pero tendrá que ser después de la escuela. Si no partimos ahora, llegaremos tarde. ¡Nos vemos, globito! Bueno, ¿quién mostrará primero su exposición de caracolas? ¡Ah! ¡Es mi turno, señorita Marcia! Veamos si es tan bueno como tiburina piensa que es. Esta es mi exposición. Espero que les guste a todas. ¡Ah! ¡Es muy lindo! ¡Es... ¡Es muy hermosa! Has hecho un trabajo realmente hermoso. Lo sé, señorita Marla. Sí que es un buen trabajo. ¡Gracias! Una exposición hermosa, tiburina. ¿Dónde encontraste esa caracola? Es mi secreto. Solo preguntaba. Pero no te lo diré. Tiburina puede ser muy egoísta algunas veces. ¿Tiburina? Lo siento, no puedo conversar. ¿Hacia qué lugar irá con tanta prisa? ¿Crees que ocurre algo malo? Averiguémoslo. ¡Globito! ¿Globito? ¿Tiburina pasó por acá? ¡Gracias, Globito! ¡Más rápido, Dentín! ¡Madre llegará pronto a casa! ¡Vamos! ¡Pasa por esas rocas! ¡Quizás sea un atajo! ¡No! ¡No! ¡Tentín! ¡No otra vez! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No se rompió! ¡Ah! ¡La perla! ¡Desapareció! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Está rodando hacia allá! ¡Mi padre se va a enfadar mucho! ¡Ah! ¡Mi perla! ¿Dónde está Tiburina? ¡Déjame, Dentín! ¡Dentín, suéltame! ¿Hacia dónde van? Parece que están discutiendo. Ellos nunca lo hacen. Algo está mal. ¡Vamos! ¡Por favor, Dentín! Sé que te preocupas, pero tengo que bajar y recuperar la perla. ¡No hay otra opción! ¡Burina! ¡Ella va hacia el reino del abismo! Debo buscar la perla. Nada malo me pasará. Espero... ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Allí está! ¡Ah! ¿Y... ¿Qué haremos? No podemos ir a las profundidades. ¡Tiburina! Ella debería regresar pronto. ¿Cierto? Yo... creo... que la puedo alcanzar con mi mano. ¡La tengo! ¡Oh! 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 ¡Estoy... ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ella ya debería haber regresado! ¡Pero no sabemos por qué bajó hasta allí! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? ¡Ayúdenme! ¿Qué vamos a hacer? ¡Una de nosotras debe bajar! ¡Espera! ¡Ata esto a tu cintura! Si algo ocurre, te podrías subir. ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Buena suerte! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo solo quería que todos vieran mi exposición de caracolas. ¿Cómo ocurrió esto? ¡Tiburina! ¿Ah? ¡Tiburina! ¿Ester? ¡Ester! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Regresa conmigo de inmediato! ¡No puedo! ¡Mi... ¡Mi brazo se atoró! Esto debería ser simple. Si levantamos esta roca, podrás sacar tu brazo. ¡Ah! 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 ¡No se mueve! ¿No dijiste que sería algo simple? ¡Dije simple, no dije fácil! ¡Necesitamos más ayuda! ¿Por qué la cuerda hace eso? ¿Qué querrá Ester? Quizás también está en problemas. Parece que tendré que bajar después de todo. ¿Crees que Pulpina venga? Eso espero. ¡Ah! ¡No me gusta este lugar! ¿Entonces por qué bajaste hasta aquí? ¡No puedo decirte! ¡Las veo! ¡Las veo! ¡Ester! ¡Tiburina! ¡Oh! ¡Ahí viene! Y también Globito y Dentín. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Tiburina quedó atrapada. ¿Cómo ocurrió? ¿Podemos hablar de esto después? ¡Pónganse alrededor de la roca y levantémosla! ¡Ah! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Estás herida? Estoy bien. Al igual que mi hermosa Perla. ¿Perla? ¿Nos pusiste en peligro solo por una Perla? Bueno, lo siento, pero es de mi padre y... ¡Chicas! ¿Podemos salir de aquí, por favor? Este lugar me asusta. Subamos todos, por favor. Quien haya llamado Reino del Abismo a este lugar lo hizo bien. ¿Por qué bajaste hasta allí, Tiburina? Perdí la Perla. Tenía que recuperarla porque la tomé del cetro de mi padre. ¿Ah! ¿Tomaste qué? Solo la tomé prestada. ¿Tomaste prestada una joya real? Pero deben admitir que hizo que mi exposición fuera fantástica. ¿Y qué pasará si tu padre se entera? Espero que no lo haga y poder llegar a casa antes. Será mejor que vayamos rápido. Muy bien. Hemos llegado antes que mi padre. Apresúrate, Tiburina. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Su Alteza. ¿Cómo estuvo su día en la escuela? ¿Ocurrió algo especial? No, padre. Nada especial. Solo un día normal, Su Alteza. Nada fuera de lo normal. ¿En serio? Eso sí es extraño. ¿Qué es extraño, padre? Me encontré con la señorita Marcia. Ella me dijo que presentaste una exposición hermosa el día de hoy. ¿Eso dijo? Lo dijo. Me dijo que tenía una perla maravillosa. Una perla igual a esta. ¿Hay algo que quieras decirme? Sí, padre. ¿Dónde creen que van? Estás en deuda con nosotras, Tiburina. Sí lo sé. Nunca había limpiado tantos pisos en mi vida. Te lo recompensaré. Te llevaré donde encontré mis caracolas. Las puedes usar para tu propia exposición. Eso sería bueno. Gracias, Tiburina. Globito. Debo recordarles que limpiar el jardín es un castigo. No. No se supone que se diviertan. No nos estamos divirtiendo, padre. No es nada divertido. Pues no se diviertan. Pero les prometo, una vez que terminemos de limpiar, nos vamos a divertir como nunca. Son buenas amigas y son princesas. Pequeñas amigas nadando en el mar. Princesas del mar. ¡AZINA STUPIS! ¡AZINA STUPDIER! Justyos.